bueno ya regresamos para ver la segunda parte de lo que era el pintado de la base aquí ya tengo una base en la cual ya le pegué todo el material que tenía que pegarle le pinté con un poquito de pintura acrílica con el color negro y luego fui a buscar lo que son hojas secas aquí busqué hojas secas que se las pegué junto con un poquito de ramitas así que ya ya parece realmente un este un sitio natural esas partes blancas son el pegamento todavía que no ha secado y no falta poner lo que es el elefante que vamos a ver este es lo que lo pinté le hice una pintura muy parecida a lo que es un elefante real le puse varias capas para que pareciera que que ha estado pisando el lodo aquí se ve le arreglé lo que es lo son los colmillos y nada más es cuestión de ponerle pegamento para pegarlo en su respectivo sitio nada más usar pegamento esta vez es el de alta calidad esos que cuestan caros porque de otra manera no no se va a pegar así que voy a ver vamos a ver poner aquí un poco hay un poco dije no todo ok ok esto es muy viscoso así se nota la calidad del del pegamento esto es más difícil que se vaya de manera incorrecta para nada más se pone en su lugar según se desea claro que tiene que estar en una posición estable me parece que que así está bien no sé que ponerle más de sístole aquí de manera que se quede bien pegado y ya una vez hecho esto nada más se le cubre con estas hojitas que traje aquí las que pueden ver estaban secas tienen un buen olor como el que hacen para los perfumes no sé cómo se llama este árbol aquí se lo pongo y ya rodeo lo que es la pata donde tiene el pegamento la otra pata también le hago lo mismo para que se vaya pareciendo que está realmente ya se me fue del lado se me fue del lado es que es difícil estabilizarlo aquí se ve bien hay que ponerle un poco más luego acá esto obviamente tarda unas horas en en estar seco y ya después se se puede pues ya mover de manera sin muchos problemas pero hay que tener mucho cuidado con la manera en la que se en la que se maneja al principio es ponerle no sé si tengo que poner esta ramita aquí está voy a ver es que se puede estresar este diseño hacerlo en esta posición y esperar a que se seque obviamente que esto se puede dañar vamos a ver qué tal hay que ponerlo de un lado donde no se vaya a caer ponerlo así y ya dejarlo así un par de horas digamos aquí ya está y luego ya este una vez seco ya se tiene que hacer lo que son otra vez pintado y luego se finaliza con una protección de de con una laca transparente en aerosol y a ver qué tal nada más es ir llenando con con restos de hojitas y luego ya después cuando se le ponga la cobertura ya no van a oler ya se va a sellar bien el yo uso esto que es un una este un aerosol que tiene acabado transparente para pintar sobre sobre lo que es acrílico ya nada más es cuestión de dejarlo en un lugar donde esté descansando ya se cayó de modo se fue de lado cuando lo levanté así que otra vez mientras no esté estabilizado por el pegamento esto es muy frágil así que y yo armarlo así ponerlo en un lugar donde donde pueda reposar se va a caer luego la otra base es este de aquí que es la del avión se le hizo lo mismo se usó lo que es el mármol y luego se le pintó de color gris y ya después de ahí se le hizo en las líneas ya es nada más para poner este modelo que estoy haciendo en otra de las series y bueno nada más es cuestión de saber cómo se va a poner si realmente se va a poner así como está o si va a llevar algún tipo de tubito y ponerlo por ejemplo en esta posición en una posición así o como sea ee esto es bastante bastante sencillo una vez que se termina este trabajo por ejemplo aquí ya le termine lo que es el el pintado luego el pegado luego el el pintado y ya una vez que se seca queda opaco y después le uso el aerosol que con este se sella como es una laca transparente va a dejar va a dejar esto con una un brillo especial que es el brillo de propio del aerosol y realmente da da un efecto bastante bueno como base de de al menos este modelo así que ee ya con esto vemos lo que es el la elaboración de una base que es realmente sencillo no no es nada complicado nada más es ee comprar la la piedrilla que vayan a usar que a veces ee lo pueden conseguir donde venden ee cosas para plantas ee ya sea donde venden cosas para peces lo que es este la la gravilla ee yo vi en walmart lo que eran ee piedras de diferentes colores diferentes tipos de de gruesos que que eran para poner ee arbolitos ee y bueno esto sería todo por esta ocasión espero que que les sirva es bueno hacer reciclaje pueden obtener abaratar mucho los costos de de muchos tipos de trabajos manuales ee y realmente es una buena manera de de crear cosas realmente sorprendentes